Los debates sobre la apertura de un nuevo juicio político al presidente Donald Trump dieron inicio este miércoles con el Congreso de Estados Unidos. Daniela Rodríguez Morazán nos amplia. Este miércoles el Congreso de Estados Unidos inició los debates sobre la apertura de un nuevo juicio político al presidente Donald Trump, señalado de haber alentado el asalto al Capitolio en Washington, que dejó al menos cinco muertos. Se espera que la Cámara de Representantes vote la acusación formal alrededor de las 20 horas. La aprobación de la acusación marcaría la apertura formal del proceso de juicio político contra el 45º presidente estadounidense, que se convertirá en el primero en la historia del país en ser procesado dos veces en el Congreso. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán.